Trabajante en eso, no porque la Cati trabaja en TVN o yo le tenga cariño y la UDS también le tenga cariño, tenemos que hacer una cosa medio tibia, no, eso no se hace, no se maneja con trago, que la gente haga lo que quiera en los bares, en su casa, pero no, no se hace y el tema de la ley tendrá que haber un fallo de entremedio, el canal o nosotros podemos decirle, ¿sabes qué más? La apoyamos en lo humano, pero los procedimientos para ti, para mí, para todos son exactamente lo mismo. Uno tiene que apoyar a los compañeros cuando pasan por momentos súper complicados y hoy día, lógicamente, que ha sido un día súper complejo para la Cati, el equipo me pidió que estuviera ahí y yo creo que uno cuando se la juega con el canal es de verdad, no es de palabra, ¿no? Así que voy a estar hoy día y mañana. Pero está bien lo que dijo. Está súper bien. Alfa quiere hablar. No, no, no. Alfa quiere hablar. Hagamos un barrio, hagamos un barrio, hagamos un barrio. No. Desde Donaldo, ¿qué le parecen las palabras de Nacho? En breve todo, por favor, tenemos hasta las 12. Una pregunta solamente. ¿Qué pasa si esta noche, en Late, vuelvo a marcar lo que marcó ayer? ¿Qué va a regresar en TVN? Muy bien. Interrogante número uno, Camila. Muy buena pregunta, señor. ¿Qué te parece lo que dijo Nacho o Camila? No, me parece muy bien porque un amigo no es solamente que te tiene que aplaudir cuando estás haciendo las cosas bien, sino que también retar cuando te equivocaste de verdad. No sé si sea un amigo en verdad, dijo que le tiene cariño, pero yo en la gente de la tele no creo, son todos unos falsos. ¿Lo dije qué? ¿Lo dije qué? Catalina, ¿qué te parece lo que dijo Nacho? Absolutamente de acuerdo con Nacho, o sea, obvio. No significa que no tomes, que te portes bien. No, si vas a tomar, simplemente no manejes, punto. ¿Julie? Yo ayer me sorprendieron un poco las declaraciones, pensé que iban a ser un poco más amistosas. Pero por otro lado, me digo a mí misma, misma, si tú estuvieras en esa situación, yo hubiera dicho exactamente las mismas palabras de Nacho Gutiérrez. Renan. Sí, pero la voy a defender. Pasapalabra. Pasapalabra. Juan Andrés. Ah, es así la cosa. No, 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 así yo puedo decir. Ah, voy a decir algo bien. Yo encontré, honestamente, yo te quiero mucho Nacho, no vaya a pensar que te tengo mala, por favor. No, 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 pero creo que la Katy la embarró, creo que se mandó el... Se mandó un... No, no debió. Pero, si le pasa a la Julia, le pasa a Germán, yo diría, pucha, la embarró, tremendo error, no debió haber pasado, y ya está. Pero volver a darle, que darle, que darle. Pero igual tiene apoyo 100%. ¿Algo así? No, pero es que hay temas que no se pueden relativizar. Porque si... ¿Tú hubieras dicho eso? No se puede bajar ni el perfil. Yo, la verdad que sí. Si lo hubiera dicho en persona, primero, y... La diferencia es importante. Primero se lo digo en persona. Y si no lo puedo decir yo en cámara, no hablo con la prensa. Prefiero guardar el silencio antes que decir una cosa que no. Sobre todo cuando vemos la cantidad de alcotes que han salido positivos este año. Ha sido más del 30% que el año pasado. O sea, la gente se relajó después de la ley de Emilia. La gente está volviendo a manejar con copetes. Entonces, hay temas en los cuales tú no puedes ser doble o porque, amigo mío, no puedo ser tan duro. A ver, la Katy no cometió un error. Eso es un delito. Sí, eso es. Entonces, hay que partir por hablar las cosas en su justa medida. Al pan pan vino bien. Yo, Feldry, salía mil veces en auto. Pero yo no salgo en auto. Porque sé que a mí me gusta tomarme mi piscola. Entonces, yo sé que eso marca... Están bien con dar en Uber también. A patas, me consigo, me consigo algún amigo, algo. Pero ya somos grandes, somos adultos. Y las señales hay que ser súper claras. A ver, Juli, te encuentro razón. Y sabes qué, sinceramente, también le encuentro razón a lo que dice Nacho. Mi pero, en grande, es que creo que Nacho tiene un conflicto de interés. Entonces, por lo mismo, es un buen punto. Claro, porque él va a reemplazar a la Katy con una excelente sintonía. Y la televisión es así. Si Nacho cuadruplica la sintonía de Katy, uno no sabe si el problema se va a llamar No Culpe de la Noche con Katy y va a pasar a No Culpe de la Noche con Nacho. Y está perfecto, es la razón del juego. Va a pasar a llamarse No Culpe de Nacho. Porque da ese culpo, voy a llamar a Katy. La culpa es de Fatma Bull. Entonces, yo creo que hay un conflicto de interés. Y como de ahí hay un conflicto de interés, ¿qué habría hecho yo? ¿Cuál es mi código de humano, de ser humano? Ese Raspacacho es en persona y es en privado. Públicamente digo, fue un error, no se comete, pero ahí lo dejo. Y lo digo públicamente y el resto se lo dije en privado. Exacto. Porque hay un conflicto de interés. Solamente por eso. Juan Andrés, ¿qué te parece a ti lo que dijo Nacho Gutiérrez? En resumen, estoy de todo lo que he escuchado absolutamente de acuerdo con Eduardo, en realidad. Yo creo que para mí es lo que me representa. En definitiva, si le voy a decir algo de honesto interés, se lo digo en persona. Como esto es de público conocimiento, seguir diciendo así como está mal y está mal, o sea, me parece que yo no sé a quién le sirve, ni a ella. Es muy redundante, ¿sabes? O sea, sí, sí puedo entender a quién le sirve. Entonces, a mí es donde el conflicto de interés también se me hace un poco evidente. Yo creo que es un silencio frente a lo evidente y no decir, está mal, pero obvio que está mal. Entonces, yo lo hubiera dejado hasta ahí nomás. Mira. Yo encuentro que también las declaraciones de Nacho, nada justifica lo que hizo Katy, es condenable y le habría dicho más fuerte aún que la cagó, tal cual, con todas sus letras. Lo que sí me parece es que estuvo de más decir hoy, el canal me pidió, porque eso lo dice a qué hora, a las 1 de la tarde, a las 2 termina su programa. O sea, ya estaba lista la decisión de que Nacho iba a conducir el programa. Yo creo que eso estaba de más. La gente se podría haber enterado al momento de sintonizar el programa. Por eso hay maldad en sus palabras. Lo que pasa es que... Es que hay algo que yo no sé, Donaldo, si las leyes entienden esto o lo toman en cuenta, pero a mí me da la impresión que generalmente con los medios masivos se genera el siguiente efecto, que nunca nadie lo calcula. Si yo voy y le pego un perro, por ejemplo, que amo a los animales, voy a la calle, sale perro y le pego una patada. Ya, que está mal. Hay una ley que lo prohíbe. Y él me dice así como, ¿saben qué? Los animales que son nuestros amigos. Viene la reina y dice, ¿saben qué? Yo tuve un perro y a mí me salvó la vida. Y que le hagan esto. Al final yo no le pegué un perro. Maté 10 perros. Eso es. Eso es lo que al final, hablar sobre lo obvio, a mí me parece que... Está de más. Ahí hay que sacar otro balance. El efecto multiplicador que genera un rostro público colocado en una situación cotidiana. Porque que una persona sea detenida, eventualmente conduciendo un vehículo en estado de herida, puede ocurrir y ocurre a diario. Pero ¿qué pasa? Lo que está ocurriendo en este evento es que la persona que fue detenida es un rostro de televisión. Y además, hay un factor fundamental. TVN, que no vamos a hacer ninguno, es misterioso, no vamos a cubrir la pólvora. Está pasando por problemas. Complejos. Se habla de financiamiento, no marcan mucho y de repente surge esta polémica y de pronto, como consecuencia de esto, aparece un cológeno. Además que ellos apostaron por Katy Salmón. Así es. Y colocan a Nacho. Nacho la rompe anoche. Quintuplica la sintonía de la ley. Y si esta noche vuelve a hacer lo mismo, ¿qué va a pasar con este programa? ¿Podemos culpar a TVN por salvaguardando los intereses de la empresa? ¿Tú va a haber una decisión de esta característica? Yo creo que no. Sobre todo en las condiciones en que están. Les planteo otra cosa. Ayer, yo estuve toda la tarde acostado. Resfriando en cama. Atención a familiares. Qué rico. Buena la vida, maestro. Pura agua, pura agua, pura agua. A ver, constate. La dieta del caballo. Y vi más a mí en el noticiero. Y en el de TVN, en 24 horas, hicieron nota de la detención de Katy Salomini. En el noticiero. En el noticiero de su propio canal. Antes, antes, cuando ocurría algo de algún integrante del canal, muchas veces decían, no lo debemos, ¿para qué vamos a afectar a uno de nuestros rostros? Pero ayer se decidió, de forma transparente, dar la noticia de una de sus figuras. ¿Qué les parece eso? Ha cambiado. Ah, me parece espectacular. Pero en prensa a mí me llamó la atención también, porque uno esperaría, no sé, verlo en los distintos programas más misceláneos. Pero ver esta noticia en prensa también me llamó la atención. Y no solo en TVN, sino que fue todos los canales, prensa de todos los canales lo cubrieron. Y en un canal en particular, Mala Onda. ¿Por qué? Ay, yo creo que ese no lo alcancé. ¿Y qué canal no leía ese? ¿Pero noticiario? ¿Qué pasó? ¿Noticario? ¿Qué dijeron? ¿Ya hay ese canal Mala Onda Noticiario? No, 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 no. ¿Televisión? Otro canal en televisión. ¿Televisión? No, es que estaba buena la nota, pero justo pusieron un mono en que ella iba a entrar, una imagen en donde ella iba entrando a la gala del Festival de Viña y como que se tropieza con Julio César. Claro, conducción, y pusieron, conducía ebria. Y le ponen la imagen. Y le ponen la tampaleada. Está intentando entender de que ella pasa así. Pero te juro, y era la imagen de ella caminando por el alfombro rojo y de repente como que se va a subir esa tarima, que no es una tarima fácil. Ya de esa malda. No, ya de esa malda. Y se tropieza y así como así, y repetían esa imagen una y otra vez. ¿Y el qué será? Conducía ebria. No. O sea... No, claro. ¡Pum, pum! No, no, perdón. Como ya... Perdón. Y en su ex programa, en su canal, ¿hablaron de ella? En su... en Mega. Sí, también fue noticia. En la noticia, en ahora noticia, también. No, 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 pero en su ex programa. Ah, no tengo idea. En ahora... Estoy acá yo. O sea... No se ha visto, me dicen que no se ha visto. ¿Querías saber qué dijeron su ex compañero? Yo vi que en la radio de agricultura dijeron que habían recogido las declaraciones de... O sea, ya... De Patricia Maldonado, que Patricia Maldonado había sido muy dura y muy tajanta a la hora de decir que aprendan de una vez por todas que con copete no se maneja y que cada uno es responsable de su acto. Eso, de hecho. Yo creo que Nacho le echó a su vaso de... El hombre más feliz de Chile. ¿Qué pasa? ¿Anda con una petaca? Oye, pero que la Raquel, ponte tú, haya dicho estas palabras contra la Katy o la misma Patty, que dicen ustedes que hay una amistad o supuesta amistad. Yo pensaba que eran amigas. Pero no, yo creo que aquí hay que ser tajante con este tema. Sí, de todas maneras. Ponte tú, tengo mi primo, me dijo, yo igual a veces tomé y manejé. Y él me dice, ponte tú, cuando tú no vengas después a pedirme ayuda de hacer un comunicado de prensa, pidiendo disculpas, o hazte cargo ahora o después no contigo con ninguno de nosotros cuando estés mal. Porque al final nosotros que trabajamos en televisión puedes perder toda la credibilidad. O sea, para mí, si yo soy dueña de un canal de televisión, tener a una persona que ya la gente no le cree, que más encima no tiene un comportamiento como ejemplar, porque al final no podemos, no sé, ese tema es súper delicado. Es que, Pucha, yo conozco tanta gente que ha tenido accidentes gravísimos por manejar con copete, conozco tanta gente que no ha sido responsable ellos, sino que los han chocado porque otro pelotudo. Entonces, cuando tú empezás a conocer la cantidad de historias, es mucho más profundo. O sea, que de verdad, cuando estáis con copete, se puede producir un accidente gravísimo y te puede afectar de un minuto a otro el resto de la vida. Oye, pero, carabineros, perdón, habían sido una especie de angelitos. Pero veamos el vaso lleno, a propósito del tema. O sea, de verdad. Lo bueno que sirva de ejemplo. Pero es que, espérame, lo que decía la Cata es un punto. Yo, que catizaron hoy día, te juro que le voy a dejar a esos carabineros que la detuvieron una caja de chocolate. Sí. Para agradecerle. Porque la pararon antes, quizás, de protagonizar un accidente. Por ejemplo, no, de ir a vino. Exactamente. O sea, una verdadera. Porque, ojo, dejámoslo, porque el límite que permite la ley es 0,3. O sea, 0,3,1 son antes. Y es muy distinto, la verdad, un 0,3 como 1 y algo. Pero es mucho. O sea, hasta 0,8 es con inducción bajo la influencia del alcohol. Sobre 0,8, derechamente ebrio. Oye, pero ¿puedo decirle una cosa? A ver, Renan. Que no yo no he hablado hoy día, entonces. No, pues. Nada. Nada queda. Con respecto a lo que dices tú, Cami, que después de esto va a perder la credibilidad ante su público. Yo creo que no tendría por qué ser así. No. Si vemos otro ejemplo anteriores. Por ejemplo, Martín Cárcamo. Martín Cárcamo, hasta donde yo sé, primero, en el canal lo blindaron súper bien. Sí. Segundo, él estaba al aire, sigue haciendo el mismo programa, sigue animando Matinal, sigue haciendo el rostro de campaña publicitaria y más, mucho más que en esa época. Va a ser viña. Entonces, la verdad, animar viña. Entonces, la verdad, la verdad que yo creo que Chile tiene memoria. ¿Cuál diferencia? Renata, yo veo una diferencia. En el caso de Martín, a Martín le pasó en su último día, él se iba de vacaciones. Sí. Por lo tanto, el tema decantó por tres semanas. Martín, esto pasó como el 10, 12 de enero y volvió en febrero al programa. No, espérate, él no pudo irse de vacaciones. No, claro, no, no. Sí, él se fue de vacaciones y le dio una entrevista a Tonka. Tonka la entrevistó a Martín y Martín pidió disculpas. Ah, se fue de vacaciones del canal, perdón. Sí, se fue de vacaciones. Entonces, el tema decantó, a ti, Cati, sigue estando trabajando. Yo creo que le va a pasar la cuenta. Cuando vuelva el lunes, si es que vuelve el lunes, dicen que va a volver el lunes. Si es que vuelve, yo creo que sí. El público le va a terminar con la cuenta. Otra diferencia, que yo también creo que la gente la toma en cuenta, es que estaban en la despedida de Vértigo, Martín, y él se da cuenta que no está capacitado para manejar y duerme. Sí. Duerme como dos, tres horas, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y cuando ya despierta, dice, ahora sí que sí, y tres horas después pesca el auto. De hecho, era la mañana, que tenía que subirse a un avión, se iba a vacaciones con su familia. Y, uff, eso sí que fue...